Es un proyecto y organizado por gente de acá de Magallanes, de la ciudad de Punta Arenas, chicos que como uno llevamos tiempo en esto haciendo música autogestionada, entonces encuentro súper importante estas instancias que da, en este caso, la Paula y la organizadora oficial con el equipo de trabajo y UMAC TV también que está dentro de esto, así que es súper importante que apoyemos igual la escena musical, que hay muchos talentos, muchas ramas de estilos, así que más que invitados para que vayan a entretenerse y a disfrutar de la música regional. Es una instancia donde puedes ver a las bandas emergentes de la ciudad, de la zona, creo que hay una variedad musical también que es interesante y por eso tienen que ir al evento del 27. Va a ser una propuesta muy interesante, hay que ir a apoyar también a las bandas regionales y nos va a servir a nosotros como bandas para que nos quede un registro precioso, así que están todos invitados ese día a asistir a vernos y a ver a las otras bandas también que van a estar tocando. Somos Amanda Kurt y bueno, los dejamos invitados para este 27 de septiembre a escuchar lo nuevo que trae Punta Arenas.